Quiero dedicar un poco con el Papa Francisco en Ciudad del Vaticano y de regalarle un CD muy especial con un Ave María que escribieron para nosotros, incluida en nuestro nuevo álbum este homenaje a los tres tenores. Queremos dedicar esta canción a toda la persona que está sufriendo por culpa del huracán, del terremoto, por esta fuerza de la naturaleza que no se puede controlar, por toda la gente que está sufriendo. Entonces, señoras y señores, Ave María, Mater Misericordia. La luce dell'Est brilla en ti, nel tuo sguardo sensata. La dulceza e veridad, armonía profunda. La dulceza y señores werella en ti, al seréticiente, y el orgullo sobre la luz del terno del presente. y la de la luz del placard, con un desammedro進ero, y la nueva luz del presente. Y la nueva luz de la luz del120. La dulceza y señores, que la TVB Rahmen, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!